La mochipanda La mochipanda Plastilina verde ¡Bien, verde! ¡Bien, verde! ¡Guau! ¡Un dinosaurio verde! Plastilina azul Azul ¡Bien, verde! ¡Bien, verde! ¡Oh, oh! ¡Un dinosaurio azul! ¡Eh! ¡No vale! Plastilina amarilla Amarillo ¡Mira! ¡Tiburón amarillo! ¡Oh, dinosaurio amarillo! ¡Oh, Doktá! Hehehehe Wow grande grande Dino monstruo azul Jajajaja 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 Green Balloon Jajajaja Hehehehe Orange Purple Bye Jajajajaja Jajajajaj ¡Wooow! ¡Ha! ¡Yay! ¡Bubble! ¡Yay! 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 ¡Ha! ¡Green Balloon! ¡Aww! ¡Orange! ¡Burple! 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 ¡H platform! ¡Aww! ¡Burple! ¡Yay! ¡Aww! ¡Aww! ¡Bum! ¡Wap! ¡Ah! 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 ¡Purple! ¡Orange! ¡Green Balloon! ¡Ay! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! 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 Orange! Orange! Oh? He he! He he! He he he! Di Di! Chuka 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 chuka! Orange! Yellow! 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 Oh! Green! Green! Yellow! Green! Green! Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hajajajaja! ¡Bluuu! ¡Bluuu! ¡Ha! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Burple! 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 ¡Oh! ¡Wow! Red... Orange... Yellow... Green... Blue... Purple... Blue... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yay! ¡Surprise eggs! ¡Let's go, Cocaine! ¡Present! ¡Present! ¿Quieres saber qué es inside? ¡Ya! ¡Run! ¡Como velo! ¡Present! ¡Here you have your gift! ¡Open it! ¡There are many surprises! ¡Oh! ¡Surprise! ¡Surprise eggs! ¡Go get them! ¡Not there! ¡Wow! ¡A red surprise egg! ¡Open! 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 ¡Surprise! ¡A car! ¡A car! ¡A car! ¡ ul! ¡Bruno! ¡A car! ¡A car! ¡A car! ¡Señor! ¡A car! ¡A car! ¡A car! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Yellow rabbit Blue balloon Green Red Yellow Blue rabbit No blue rabbit No blue rabbit Blue rabbit Pink balloon Pink rabbit One green Two red Three yellow Four blue Five pink Yahoo! Surprise eggs! ¡Oh! 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 ¡Colored eggs! ¡Red! ¡Blue! ¡Green! ¡Ghost! ¡Come! ¡Up! ¡Hmm! ¡Ah! Let's play! One... Two... And three... One... Red rabbit... Red egg... One... 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 Two... One... Two... One... Two... One... Two... 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 Blue... One... One... Two... One... One... 1, 2 3, Green Rabbit Green Egg Green Egg Adele uzin ¡Suscríbete al canal! 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 Give it to me Ghost? A ball A ballroom? Hey ghost Ghost is up Ghost? Ghost is down Ghost is up Ghost is down Ghost is down Ghost is hurt now Balloon! Balloon! Yes! Frozen! Frozen! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Balloon! Ha ha ha! Ha ha ha! Hi Kukine! Today we're going to learn the vowels Ha 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 ha! Let's start with the letter A Not like that, Kukine Look Wow A A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Blue Egg. ¡Ah! 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 ¡A donkey! ¡Ah! ¡Oh, no! Here, come get me Chase me Too slow Here, come get me I don't know how to learn Let's go, ghost A-ha Water The sea Hmm, a-ha A fan Oh Here, come get me Here, come get me Here, come get me Here, come get me There, come get me He 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Cocuín! ¡I bring you a gift! ¡A present, a present! ¡Oh! ¡Hold on, Cocuín! ¡Here! ¡A present! ¡Yay! ¡No, Koukine! ¡No, Koukine! ¡You can only choose one! One, yellow Yellow egg Open, open Open, open, surprise An elephant One little elephant was happily playing Swinging on a spider's web Then when he found that he's still resistant Then he went and called that another yellow egg Choose me, choose me Number two, I'm right here The red one, I'm very shiny Please choose me I'm right here, please, please Number two, this one's right here Balloon Red egg Open, open, open Surprise, a cow Oh, 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 oh Oh, too, a blue balloon Here, come get me Chase me Too slow You're a monkey Chase me Blue egg Open, open, open Surprise, a donkey Hey, my dear donkey He now has a big head They can balance in fish Pipe him An old-fashioned large bonnet An old-fashioned large bonnet So he's not feeling well Great, great Surprise eggs Let's go, Cookie Present, present Do you want to know what's inside? Yeah Run, come see it Present Here you have your gift Open it There are many surprises Surprise 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 Go get them Open, open, open Surprise, a car Yes, a car My little sports car He came to ask me Olé If I would like to Olé Jump in and drive him Olé And then I told him Olé I will not drive him Olé For I get dizzy Olé Yes, I'm so dizzy Olé More, more Come on Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh I caught you Take it, Coffine An orange egg Open, open, open Surprise, a bus Good bus There will come so fast Go round and round Round and round Round and round The wheels and the bus Go round and round All through the town More, more More, more, more More, more More, more More, more, more More, more, more More, 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 more More, 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 more More, 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 more More, 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 more A green surprise egg Open, 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 surprise, a rocket! Yes, a rocket! I like to raise the shiny moon way up through high Oh, so way up high, oh, so way up high Rocket, rocket, rocket! Pirate ship! Hooyah! 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 Present! Oh, ah! Pirates! Wow! Uh-oh! Hooyah! 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 It's a pirate ship. Whoa. Yellow chest. Oh. Yellow rabbit. Yellow rabbit. Oh. Yellow rabbit. Oh. 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 Red chest. Oh. Wow. Red rabbit. Green chest. Oh. 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 Red Rabbit Green Rabbit Yellow Rabbit Great! Banabakar Uh-oh Orange Star Wow Wow Gayant Orange Car ¡Ah! ¡Yuppie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah-ah! ¡Of! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Giants win Tresicle! ¡Yuppie! Uh-oh Blue car Giant blue car Yellow car Blue 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 car